Bueno, se está mandando una patraña contra el ingeniero Sillón y se está mandando con el doctor Chía. Parece que había todo un... iba a haber una denuncia hoy día, un destape. ¿Cómo está? Buenos días, señor periodista. Efectivamente, hoy día estaba prevista la presentación de un sujeto que lo traen del norte, que la parte opositora lo traía del norte para disque que traía una denuncia o que iba a ser una denuncia y supuestamente con la prueba por el delito de estafa contra el candidato favorito de todos los isqueños, Fernando Sillones. Pero lamentablemente convocan a la prensa isqueña, a todos los medios televisivos y que resulta que este señor no se presentó. ¿Están esperando hasta ahora? ¿No llega? Lo están esperando, ya les pasó y siguen esperando. Y sigue la guerra sucia. Y esta es una burla. Aparte de ser guerra sucia, señor periodista, esta es una burla para todos ustedes que son los periodistas, los que mantienen a informados a la ciudad de Ica. Y más que... O sea, cualquier cosa puede llamarse. Aparte de ser guerra sucia, es una patraña, en fin. Parece que está desesperado el otro candidato. Totalmente, se nota la desesperación. Ahora también te comento, Fernando, ayer he visto unas declaraciones del candidato opositor, en este caso de la gente, que deslinda ya responsabilidad o distanciamiento con el actual presidente. Alonso Navarro. Alonso Navarro. En primer lugar dice que es su compadre y que no es. Y que sí es espiritual. Oye, si nosotros somos católicos, más vale lo espiritual que lo escrito. Y dice que solamente le echó agüite socorro. Oiga, ya eso significa, pues, un bautismo, un dao bendito. O hay dos aguas benditas. La A, la B, la 1, la 2 o la 3. Este señor no se ubica en sus declaraciones. Lo cierto es que dice, no soy el continuismo y no me apoya, pero sí. No es que sea el continuismo, yo no lo llamo así. Es el ángel protector de la gestión de Alonso Navarro. Usted sabe que Alonso Navarro está metido con zapatos y todo, con el tema de Orellana. Con toda la corrupción de Orellana. Y no solamente el presidente, todos sus altos funcionarios. Entonces, ahora quiere deslindarse. Mientras tanto, sí decían, los altos funcionarios están apoyando gallegos. Ahora dicen, no, marco distancia, yo no voy a hacer el continuismo. Ya no es mi compadre espiritual. ¿Ya está identificado ahí? Esto es un chiste, es un chiste y que se ubique, pues, o que le preguntamos a un párroco qué significa hueso corro, o un bautizo, o si las aguas son marcadas con diferencia. Supuestamente era aquí donde un ciudadano de Suyana iba a venir a hacer una denuncia en esta guerra sucia contra Fernando Sillones. Finalmente no vino y no hubo absolutamente nada.